El mes de agosto ha dejado un descenso en la cifra de los parados de la Comerca del Giloca. El Instituto Aragonés de Estadística notificó 328 demandantes, 19 personas menos que en el mes de julio cuando se recibieron. El número de parados en masculino ha descendido en 9 personas. También el de paradas ha disminuido en 10. Comparando el pasado mes de agosto con el del año 2020, ha habido un descenso de 102 personas paradas. Cabe indicar que del total de los 328 demandantes registrados, 127 eran de larga duración, de los que 33 estaban en edades comprendidas entre los 60 y los 64 años. El desempleo ha disminuido en 5 personas en el sector primario y ha bajado en una en el de la construcción. El volumen de demandantes ha decrecido en 2 personas en el sector de industria y energía y ha disminuido en 2 la cifra de quienes no habían tenido empleo con anterioridad. Además, en el sector servicios, el mayoritario con 214 ha disminuido en 4 personas. En cuanto a la formación, no 23 parados tenían niveles de educación primaria o inferior, 127 con estudios secundarios, 22 con bachillerato, 21 parados con formación profesional media y 19 con superior. Además, 46 superaban la enseñanza universitaria. Respecto al tipo de prestación, 173 de los inscritos no recibían ninguna, 82 percibían una prestación contributiva, 70 cualquier otro tipo de subsidio y 13 beneficiaban de la renta activa de inserción. Por último, el puesto de trabajo más solicitado por las paradas era el de profesional de la limpieza, mientras que entre los parados era el de peón de la industria manufacturera en general.